Vale, y ya voy a acabar con esto porque hoy, bueno, fue el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género, que esto ya me pongo seria, y el Ayuntamiento de Elda, ¿vale?, ha hecho una campaña dirigida a los hombres que son buena gente, es como decir. Es como, bueno, venga, chicas, que sí, que sufrís agresiones, pero Antonio y Carlos... Pero centrémonos en los buenos. Centrémonos en la gente buena, que sí, que podéis haber tenido problemillas, pero... Problemillas, pero bueno, que no pasa nada porque Antonio y José María ayudan mucho en casa, mirad, podéis verla aquí. Claro, ¿y por qué no convertir esto en un día para los hombres? Hoy, además es hoy, justo el día 25 de noviembre, y mirad, hombres que suman, tócate los cojones, es que es de pamear en el chancota, pero no se han quedado tranquilos con eso, sino que han hecho fotos individuales con coach. Por favor, ponedme la foto individual de Antonio con su coach. Madre mía. Antonio, en Elda tenemos la suerte de contar con muchas festividades en las que disfruto, respeto la libertad de todas las personas y creo que todas las mujeres solamente, sí, sí, vale. Antonio, muchísimas gracias por ir a la feria y portarte bien. En fin, muchas gracias, Antonio, por subirte en la rana saltadora o en el saltamonte, si no tocarle el culo a una chiquilla. Muchísimas gracias, Antonio. No se merece un cartel, el pobre, por favor. No respeta la libertad en concreto de las mujeres. ¿Tú crees que Antonio no se merece un cartel? No tengo por qué hacerlo. Hombre, por favor, es que es muy fuerte. Que a lo mejor luego Antonio se pone un poco borrachil, le da una pata a un perro, pues no lo sabemos, pero a unas mujeres y a los niños nos respeta muchísimo. Luego lo siguiente, la foto individual de Fran, hay que verla también, ahí con su guitarra, en las canciones que compongo. Con guitarra. Si tiene guitarra ya hay violencia. Hay violencia, no me fío de ti. Hay violencia, a ver. Algún tipo de violencia. Ya buscas algo. Pero mirad, canta autor, ¿vale? En las canciones que compongo y escucho no hay espacio para el macho. Fran Blanco con V. Fran Blanco con V, sí, efectivamente. Para que no lo confundan con él. Se llama como Fran Blanco. Se llama como Fran Blanco. Me van a confundir. Sí. Pero por favor, en fin, quiero decirte, vale, muy bien, escribes música, te doy un Grammy por feministas, es que no sé. Y luego la foto individual de David, que es que lo que dice que es en mis clases se estudia la historia de las mujeres. Vale, pues vamos, que pasaste por encima de Juana del Arco y ya te crees que te mereces un cartel. En fin. Y también te digo, esa camisa morada es violencia. La camisa morada es violencia. Que vas de feminista, no pareces feminista, te pareces un señor que va como a clases de bachata para conocer gente, un divorciado, o un ladrón de coches también. Un ladrón de coches. La imagen que proyecta Fran, David, perdón, no es... O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esa chaqueta de desigual? O sea, en fin. Yo creo que de verdad que, sinceramente, ya en serio, por reivindicar un poco el día, por hacer un poco tal, es que me parece heavy que hagan una campaña, que todos sean señores, como... Sí, en el día de la violencia contra las mujeres vamos a hacer una campaña con... Y además, tampoco es señores que hacen las cosas extraordinarias, son señores que hacen cosas normales, ¿no? Hacen cosas como normales, son señores normales. Hola, no he pegado a ninguna mujer, ven al cartel, hombre, ven al cartel. Vamos, claro que sí. A ovación. Todo el pueblo de Elda ovacionando. O sea, también te digo, nos dan a otras un premio por enseñar en clase de historia, señores, no, porque son todos, evidentemente, así que nada, yo qué sé, mira, iros a tomar por culo, porque esto es una vergüenza. Lo digo muy en serio, así que ya está. Mira, Martín, como siempre es maravilloso escucharte y al mismo tiempo aterrorizar.